Muy buenos días y bienvenido a otro programa más de medicina en su hogar. Hoy como todos los miércoles ya tenemos ya nuestra invitada que es parte de este programa medicina en su hogar y vamos a hablar de algo muy interesante que todo el mundo lo comenta pero quizás tal vez no saben su origen ni cómo podemos nosotros reestructurar eso. Ya después de todo eso vamos a empezar con nuestro programa en el día de hoy que ya lo mencioné al comienzo que es el karma, que es el karma y yo quiero agregar y mucho más porque también la vida le da un aval para poder discutir todos estos temas y una experiencia que no se aprende en la universidad tampoco, sino en la práctica. Buenos días doctora. Buenos días, un gusto. La doctora trae unos colores excelentes para la televisión. Yo estaba mirando al doctor porque los otros días hubo una combinación. No, era con usted, ¿no? Bueno, hoy si venía con una camisa amarilla ya sería demasiado casualidad. Eso sí hay que preguntarlo, doctora. Doctora, el karma, ¿qué es el karma? Bueno, el karma viene del sanc, la palabra del sánscrito que significa acción o hacer. Pero no cualquier acción o cualquier hacer. Tiene que ser una acción intencional, moral, porque el carácter es moral. Una acción intencional. Por ejemplo, si yo quiero hacer el bien a un individuo y me sale el mal, me equivoco sin intención, eso no corresponde al karma. Ya. Otra de las definiciones del karma es que es una ley espiritual que equilibra el bien y el mal. Y que también es una energía que todos los actos de las personas liberan. Estas palabras, energía, equilibrio, son medulares para lo que es el tema del karma. Entonces, juntas forman una definición muy rica. Pero para entender en profundidad el concepto, en principio vamos a ver la primera gráfica. La primera gráfica, doctora. Ahí está. Bueno, esto es lo que estaba diciendo yo. El karma, su etimología y significado. La segunda gráfica, ahora. Ya había estado, doctora. Para comprender el concepto del karma y comprenderlo profundamente, tenemos que ver el universo como una balanza en equilibrio. Que los platillos tienen que siempre estar en equilibrio. Porque el universo busca siempre, perdón, ese equilibrio. Desde una de las leyes fundamentales, que es la ley de compensación. Que se le gustan los abogados. Ah, ley de compensación. Claro. Porque esto del karma tiene mucho que ver, y lo vamos a ver con la justicia divina. Esta idea del equilibrio del universo, de la energía, ya lo conocieron los más antiguos religiones y filosofías de Oriente. El budismo, el hinduismo, ya sabían de qué se trataba. Y hablaban que es una energía, la tercera gráfica, una energía que lo envuelve todo. ¿Qué hace que recibas lo que das? Una ley de retribución. ¿Por qué? Porque las antiguas tradiciones orientales veían el universo como un todo, adentro del cual están los planetas, las estrellas, nosotros. No lo veían como algo separado. No sé si recuerdan las matrushkas. Bueno, el todo es esa matrushka grande. Y cuando abrimos, vamos sacando otras pequeñas, que somos nosotros. Somos polvo de estrellas. Estamos hechos a usanza del universo, a imagen del universo. Entonces, el karma existía ya en esta concepción holística del griego, holos, que significa todo. Y que ese todo tiene que estar en equilibrio. Por lo tanto, el karma no es una venganza, sino que es el reflejo de tus acciones. Que serán retribuidas si son buenas o si son malas. Esto lo conocían ya, la cuarta gráfica, por favor, por las principales religiones de Occidente, que son, por supuesto, el cristianismo, el judaísmo, el islamismo. Lo que siembras, eso recogerás. El que siembra vientos, recoge tempestades. Es decir, este karma está visto ya de manera general en Oriente y en Occidente. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia entre esta concepción oriental y occidental. Para nosotros, el karma es, digamos, algo que nos viene en esta vida. ¿Por qué? Porque la concepción de la vida para nosotros en Occidente, para estas religiones, es una rueda de un solo giro. Nacimiento y muerte. Entonces, en esta rueda de un solo giro, vamos a recibir el bien o vamos a recibir el mal. Y si no, a lo mejor lo pagaremos si vamos al infierno o en el purgatorio. La quinta gráfica, por favor. Entonces, para las religiones orientales, existe lo que se llama la rueda del samsara. La vida para ellos es una rueda de infinitos giros, eternos giros. Nacimiento y muerte, nacimiento y muerte, nacimiento y muerte. Porque ellos creen en la reencarnación de las almas. Que nosotros no creemos. Entonces, la reencarnación de las almas, ¿qué nos dice? Que nosotros podemos cometer una acción malvada y no recibir la retribución en esta vida, sino en otras vidas. O un poquito de esa retribución en las diferentes vidas que vamos a tener. Esto ya lo hablaba de la reencarnación de las almas Platón por la misma época. Concepciones de 3.000 años atrás. Entonces, la importancia de esta diferencia. Porque la reencarnación de las almas es algo que es creencia, es fe. Nosotros no tenemos ciencia para poder decir fehacientemente que existe otra vida o que vamos a reencarnar. Es una cuestión de fe. Pero lo que sí tenemos desde la ciencia es la afirmación de lo que es el karma. Por ejemplo, la ley de la física clásica de Newton, la sexta gráfica, por favor. Ahí nos dice, en la tercera ley de Newton, que es la física clásica antes del siglo XIX, que toda acción tiene una reacción, le corresponde una reacción de igual magnitud, de igual dirección y de sentido opuesto. Es decir, ley de causa y efecto. Aquí se desformó un poquito el PowerPoint. Es decir, lo que va viene es esto. Toda vez que nosotros actuamos, y por eso tenemos que cuidarnos de la soberbia, de la omnipotencia, porque todo es que nosotros estamos generando una causa invariablemente, que también invariablemente nos va a llevar a un efecto. Ojo con el efecto. Porque el efecto va a ser similar al nuestro. Estamos, como decían ya las religiones antiguas, imaginémonos en una gran piscina, todos. Compartimos esa... el mundo es eso. No estamos separados como piensan aquellos que hieren la naturaleza, o que no les importa. No estamos afuera. Estamos todos adentro, nadando allí. Y también se corrobora el karma desde la física cuántica, que es una rama de la física moderna, que nació en el siglo XX con un papel académico de Einstein, alrededor de 1920. Es decir, la física cuántica, ¿qué estudia? Estudia las partes más chiquititas de la materia, las unidades debajo del átomo o unidades subatómicas. ¿Y ellos qué descubren? De pronto descubren lo que se llama hoy en día en la ciencia el paradigma holístico de la física cuántica. Descubren lo que ya estas tradiciones decían hace 3.500 años. Que todos estamos en un mar de energía. Que somos paquetes de energía girando a distintos... La séptima, por favor, gráfica. A distintas velocidades. Que todos estamos en esa piscina. Que cuando hacemos una fuerza para nadar, para movernos, generamos ondas que van a los demás y rebotan en nosotros. Somos ese mar energético. Somos lo que la física cuántica llama un entrelazamiento íntimo. Estamos entrelazados. Yo cuando me vaya de aquí me voy a llevar la energía de todos ustedes. Y usted es la energía mía. Porque es imposible no recibirla. ¿Por qué? Porque somos la misma energía. Somos como puntos de un tejido. Entonces, la séptima... Ahí está. Esa es lo que descubre la física cuántica al estudiar el átomo. Algo increíble. Porque Newton nos decía que somos seres separados. Que no compartimos ninguna clase de energía. Estamos todos ahí. Los cuerpos celestiales y las personas. Y ahora la física cuántica descubre que no. Que estamos todos juntos. Por eso tenemos que cuidarnos. Porque estamos en este entrelazamiento íntimo energético. En el cual, si pensamos, obramos y actuamos positivamente, vamos a recibir lo positivo del universo. Porque el universo quiere estar siempre en equilibrio. El universo, cuando recibe una perturbación, tiene inmediatamente que equilibrarla. Por ejemplo, cuando nosotros actuamos mal, ponemos una semilla. También cuando actuamos bien, ponemos una semillita. Esa semillita, si es mala, van a ser un árbol gigantesco de maldad. ¿Verdad? Y si es buena, un árbol fructífero y un árbol de bondad. Si es malo, vamos a tener que pagar. Porque, ¿qué pasa? Cuando actuamos mal, tenemos una deuda. Nos endeudamos. Esa deuda tiene que ser saldada de alguna manera. Entonces, por eso nos viene la retribución. Y entonces, debemos, de alguna manera, lo que dicen las religiones antiguas, debemos como regresar a esa semilla, si hemos plantado un árbol de maldad, regresar a esa semilla para transformarla, sanarla y transformarla en algo positivo. Ojalá lo podamos hacer en esta vida. Pero por eso ellos tienen la rueda del samsara. De muchas vidas. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Hay gente que comete actos de maldad impresionantes. Y entonces, en una sola vida no es suficiente para saldar esa deuda. Esto del karma, la número ocho, por favor. El karma lo conocían en Egipto. Y en Egipto estaba el dios Anubis. Fíjate que tiene una balanza. Tiene una báscula. Era el dios de la muerte. En vida, pero fundamentalmente cuando te morías, con 42 personas de jurado, determinaba si ibas al infierno, que ya se hablaba del infierno en Egipto, o ibas a un lugar como el paraíso. Es decir, que, ¿de qué manera? En uno de los platillos estaba el corazón de la persona. Es decir, de manera simbólica, al alma le extraía el corazón, lo ponía allí. Y ese corazón, si pesaba más que la pluma de mat, que es la otra pluma que está en el otro platillo, pues entonces allí ya te ibas de alguna manera al infierno. Y entonces en la mitología griega tenemos también, porque esto está en todo, está en las tradiciones más profundas de nosotros el tema del karma. Está Némesis, que es la diosa de la justicia retributiva, otra vez, ahí está. Y solidaridad, venganza divina. Y tenemos a Temis, con una balanza de nuevo, y los ojos cubiertos, que es la diosa de la ley, de la ley del hombre, más terrenal. Los griegos castigaban la desmesura o ibris, o ubris. Es decir, la castigaban porque para ellos era como para nosotros un pecado mortal. Entonces debía haber esta justicia. Y por eso muchas veces decimos, esa persona se porta tan mal, ya va a tener su némesis. ¿Es, perdón doctora, una casualidad que la némesis es femenina? Bueno. Hablando como hombre, ¿no? Que es una venganza. Ah, no. No tiene mucho que ver. No tiene mucho que ver. Pero sin embargo, sin embargo, es interesante tu apreciación. ¿Por qué es interesante? Porque los griegos le daban a las mujeres que designaban como diosas mitológicas, eran diosas imaginarias, y siempre atribuían características masculinas. Por ejemplo, Atenea era la diosa, la única diosa, que podía medirse con la inteligencia del hombre, y tenía en su túnico un escudo que le impedía la conscupiscencia sexual. Es decir, era un hombre, no podía relacionarse con otros hombres. Entonces, sí, porque Némesis lleva una espada, algo del guerrero, ¿verdad? Y también, la Temis lleva la famosa balanza. ¿Y por qué estaba con los ojos cerrados? Que vemos la imagen de la justicia. Porque la justicia realmente no ve a las personas, sino que ve los casos. Y la última, entonces, que nos deja a nosotros con esta pregunta, la lección del karma. Cuando un pájaro está vivo, se come a las hormigas. Cuando el pájaro está muerto, las hormigas se lo comen a él. El tiempo y las circunstancias, pueden cambiar en cualquier momento. No subestimes o lastimes a nadie. Puede que hoy seas poderoso, pero recuerda que el tiempo es más poderoso que tú. Amén. Para cambiar, ¿qué hacen para limpiar el karma antes de que se le acabe la vida? Bueno, autorreflexionar y pensar en las propias acciones. Uno de los ejercicios importantes es reconocer nuestras emociones de fracaso y de éxito. ¿Qué sentimos cuando fracasamos? ¿Sentimos bronca, odio? ¿Queremos a lo mejor vengarnos de esa persona que en el trabajo nos ganó un puesto? ¿Queremos realmente eso para nosotros? Bueno, debemos reflexionar y debemos hablar con nosotros mismos y también con nuestros familiares. desgraciadamente en la parte que usted habla del odio y la negación fue terrible porque fueron a conquistar tierra sin importarle el daño que causaban. Claro. Y desgraciadamente ahora están pagando todo ese caminar. Pero claro, porque cada vez que las acciones individuales o colectivas se generan, generan un efecto negativo, deja un rastro en el universo. Amén. Ya el doctor Llamo yo le estaba contestando que claro, hay tan poco tiempo, hay tan poco tiempo en esta vida que tenemos que apurarnos. Quizá por eso las antiguas religiones intuyeron que la vida era corta y establecieron esta ley y esta teoría de las almas porque en realidad hay poco tiempo. Pero yo no quiero llegar a esto todavía. No, y los países. No quiero llegar a todo esto. Ese es el inicio que yo hice de Val para ver si podemos entender nosotros y tratar nosotros de hacer un esfuerzo y cambiar un poquito. Claro, pero tenemos que cambiar persona a persona. Hay que elevar el nivel de conciencia. Tenemos que darnos cuenta que nuestras acciones afectan a los demás pero fundamentalmente a nosotros mismos. Tal vez si les decimos que el cerebro dispara ciertos químicos cuando nosotros dañamos a alguien, cuando lo odiamos de palabra, de hecho, de pensamiento. Esos químicos nos atacan en principio a nosotros y luego atacarán al otro porque yo pienso que lo odio y a lo mejor hago algo para dañarlo. De modo que quizá esto pueda despertar la conciencia en la gente que tenemos que tener cuidado y chequear nuestros pensamientos. Llevar, digamos, un libro de contabilidad humana. Es el libro de contabilidad de nuestras acciones que hicimos hoy, cómo nos comportamos, debiéramos escribirlo. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué hoy sentí envidia de esta persona? ¿Qué me pasó a mí? Este replanteo es importante porque la psicología individual se sabe que en principio fue psicología social. Es decir, que si todas las personas nos unimos y tomamos este nivel de conciencia, vamos a poder ir generando cambios lentamente. Por otro lado, lo que tú dices se combina con lo que dijo un gran investigador acerca de las líneas curvas y las líneas rectas de la historia. Hay imperios que suben e imperios que bajan. Que la causa sean karmáticas puede ser, cómo no, desde ya. Tenemos que ver lo que tú dices, cómo empieza un país. Pero si estudiamos la historia, vemos que casi todos los países han tenido algún tipo de genocidio del campo de los indígenas. Siempre hay en la historia algo oscuro. Y entonces, eso lo tenemos que reparar. Hay una suerte de mecanismo de reparación. ¿Qué sucede? Hemos olvidado tanto el espíritu socialmente, en esta sociedad particularmente, tanto el espíritu y nos hemos abocado tanto a lo material que lamentablemente es muy difícil para nosotros y para un país mucho más, para un gobierno hacer este tipo de reflexiones. Porque los libros de contabilidad que se llevan son solamente de números y no de acciones. Entonces, el proceso de reparación empieza persona por persona, sanando las propias acciones. Pero eso tomaría miles de años. Tomaría miles de años. Es muy difícil en la coyuntura en la que nos encontramos, pero, sí, pensamos junto con la física cuántica y las religiones orientales, que estamos todos en la misma piscina de energía y empezamos a cambiar de a poco. Entonces, ahí es donde lo primero es darnos cuenta de eso, que no somos seres separados, que el omnipotente, el soberbio, ¿qué es lo que hace? Piensa que está, que es un dios, que está por encima de todos los demás, que está afuera de la naturaleza. Comprender como esa matrioshka que estamos adentro todos, lo que es arriba es abajo, el uno, el todo. Es decir, somos un todo y tenemos que cuidarnos. Y en todo, todo, en la concepción holística, que viene del griego o lo que significa todo, el todo es siempre más importante que la suma de las partes. ¿Qué quiero decir esto? Que es más importante el gobierno y la nación sacar la flota que los individuos que la componen, que la suma de los individuos que lo componen. Vale decir, debemos preservar, así como en la familia, cuando queremos mantener el interés de la familia, todos hacemos sacrificios, todos nos sacrificamos. Le pedimos también a los chicos que lo hagan. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener ese todo, si no se destruye. Entonces, cuando nosotros en la sociedad somos individualistas, somos personas que pensamos y tenemos la filosofía de mirar el ombligo nada más de uno, entonces, ahí hacemos peligrar el todo de la sociedad. Claro que si son los gobernantes los que se miran el ombligo en lugar de mirarnos a nosotros, ahí estamos todavía en un problema mayor. Bueno, pero es que no nos miramos porque usted es el que elegía a los gobernantes. En este caso, hablando de democracia, en otros lugares, no era así en el pasado. Es decir, que no podemos echarle la culpa a los gobernantes y echamos la culpa a todos, que somos los que participamos en poder determinar quiénes son. Lamentablemente lo vamos a descubrir, hay un mito muy interesante griego que se llama Dédalo e Ícaros, que para salir de un laberinto estaba Ícaro y Dédalos. Dédalos era el padre, era un carpintero, y entonces el hijo le dice, ¿cómo salimos de este laberinto? Estamos atrapados. Él dice, del laberinto se sale por arriba y entonces le genera unas alas de cera y le dice, te doy estas alas, hijo, yo me pongo otro par, comienza a volar, pero no te acerques al sol porque el sol derretirá tus alas de cera y él con esta arrogancia y esta soberbia de creerse invencible y un dios se acerca al sol y lógicamente encuentra su muerte. Se le derritieron las... Claro, es lo que nosotros estamos haciendo, somos demasiado ícaros en esta sociedad. Yo no lo veo, honestamente, no lo veo. Lo que tú hablas de la persona que no tenía la capacidad de acceder a ciertos refinamientos intelectuales, digamos, o espirituales, es el tema del paradigma cultural. Hay gente que nace, por eso hay ejercicios, hay gente que nace dentro de un paradigma de odio, de venganza. Es cierto. Hubo pueblos que se odiaron por mil años, es decir, pero ¿por qué? Porque eran venganzas diferidas, de padres a hijos, de padres a hijos. Entonces ese odio permanece. Era normal, era malo. Y era normal. Vamos a ponerlo, ese era el vehículo. Claro, ese era el vehículo. Por ejemplo, hay personas, familias en Argentina, te digo lo que yo conozco desde que nací, que por ejemplo estaban a favor de Hitler en la época de... No, no, pero escúchame, cuando había reuniones familiares, los chiquitos, los adolescentes, no se podían pronunciar en contra de eso. Era la época del gobierno peronista, Perón había estudiado en Alemania, entonces los chicos no podían hablar en contra de Hitler porque se los condenaba, se los realmente daban penitencias muy fuertes. Es decir, tenemos que revisar de qué paradigma venimos y cómo se puede hacer que te cuenten qué fue los pensamientos de tus padres cuando naciste en tu vientre, qué pensaron, cómo te criaron, todo esto es el planteo del que habla el doctor Llamo. Uno por uno es la única manera porque entonces ahí limpiamos un poco ese paradigma. Si yo nací en un paradigma de odio y estoy odiando porque estoy acostumbrada, debo de alguna manera hacer lo que tú dices, humanizarme. Porque vamos para un precipicio y tenemos que pararlo de alguna manera. nosotros lo estamos haciendo por ejemplo con estos programas, la persona que puede escribir. ¿Por qué? Porque sigue este razonamiento, Luis, las naciones están hechas por individuos, no es un cuerpo abstracto, no es un bloque abstracto que no conocemos, somos nosotros, esta persona, nosotros somos los que estamos formando la nación. Entonces, nosotros somos los que uno a uno tenemos que cambiar. Otra solución es que surja un líder carismático y un líder de filosofía oriental. Es muy difícil en Occidente que tiene una visión eurocentrada encima y con un nivel de obsecuencia por Europa y además por, digamos, todo lo que es la omnipotencia de la persona. Muy difícil que surja un líder espiritual que pueda guiarnos. Esa es otra, esa es otra. Pero si no, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con la soledad del individuo. Nos quedamos con la soledad de nosotros mismos. Entonces, hagamos más de estos programas, escribamos libros. Yo tengo libros escritos donde justamente... Digamos cómo la persona puede conterer el libro y ahí llegamos a... En Amazon.com. No, son ocho, he escrito ocho libros y son importantes como muchos otros escritores que escriben sobre este tema. Lo que está diciendo el doctor, lo que dice tú, ayuda. La idea de este programa. El karma es siempre individual. Ahora, ¿podemos ampliarlo? ¿Compliarlo? Sí, porque lo que le pasa... Por ejemplo, sabemos que un individuo se enferma, pero también se enferman las sociedades. Y el doctor Hernández hizo una acotación interesante a los medios. Quizá los medios de comunicación debamos hacer un mea culpa también de todo esto. Y cambiar la manera en que los noticieros, los programas se dan. Cambiar la noticia. A lo mejor exageran demasiado. A lo mejor en ese afán de presentar la noticia enfatizan aspectos que para nosotros nos vuelven paranoicos porque son complicados de entender. Por eso yo siempre digo que hay que ver, elegir un buen medio de comunicación y verlo durante el día una vez, nada más. Saber las noticias del día, pero no intoxicarse. Porque entonces vamos a tener una visión de túnel, recordemos que es un error de pensamiento en el cual no vamos a dejar entrar otras visiones. Vale decir, hay por muchos lados, pero yo no veo, porque esto es un paradigma occidental que es muy distinto al oriental. Son dos cosas distintas. Nosotros hablamos del karma acá muy livianamente. Tenés mal karma, buen karma. En principio no existe el buen karma o el mal karma. Existe el karma. Pero nosotros hablamos sin saber constantemente, ¿verdad? Sin conocer de qué se trata. Entonces, es muy difícil para nosotros que estamos en las antípodas de ese pensamiento, como sociedad, hacer un meaco, que surja un líder entre todos nosotros que piense de esa manera. Hay muchas personas que lo piensan. Yo lo pienso, tú lo piensas, aquí estamos de acuerdo. Pero, ¿cómo hacemos, para la llegada al poder? Sabemos que el poder tiene sus resortes, ¿verdad? Para llegar hay que cumplir con ciertas características, ciertas conductas, ciertos conocimientos. Entonces, se hace muy difícil. Ahora bien, lo que sí podemos hacer, hay tantos movimientos. Luis, generar un movimiento. Usted dice que no se puede hablar de karma nada más que individual, no de naciones. Dice usted. No, no. Lo que va a hacer esa pregunta en específico, como es importante. Las filosofías orientales hablan solamente del karma en los individuos, no hablan del karma en las naciones. Ahora, yo deduzco que así como se enferma un individuo se enferma una sociedad, por supuesto que también tiene que haber un karma colectivo, que es la suma de los karmas individuales. La suma del individuo. Un karma. Un gran karma desde ya a esa sociedad y a ellos mismos. Entonces, de eso sí que es difícil de alguna manera salir, porque tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Por ahí las personas que están dentro de ese gobierno soberbio pueden no verlo, pero si lo vemos nosotros es suficiente con que nosotros cambiemos. ¿Por qué? Porque estamos ligados por la energía, recordemos. Nosotros podemos influir a los demás. Armar un movimiento a través de un movimiento social. Está el Me Too Movement, tenemos otros movimientos, ahora del... De esos movimientos no puede ser. Debe de haber un mecanismo que ayude a las personas a buscar ese camino para mejorar como seres humanos. Porque yo no creo que nadie... Pero mira, yo te hago esta proposición. Hacemos un programa de televisión en donde damos consejos desde las filosofías orientales. ¿Cuántas personas tú crees que lo verían? Bueno, yo le voy a decir una cosa. La gente no le interesa eso en Occidente. Ojalá... Se asombraría. Ojalá... Bueno, yo estoy dispuesta porque podemos ayudar muchísimo a cambiar a la gente. Yo voy a tratar también de conseguir a... En Florentes yo creo que hay hispanos también de... No, pero tiene que ser alguien... Budista. Desde ya, pero tiene que ser alguien que pueda comunicar y que pueda decir... Un monje budista está desarrollado para poder hablar sobre este particular sin lugar a dudas para que lo practique a día a día. Por ejemplo, hay otra salida desde los budistas porque hubo un... uno de ellos que es un monje altamente espiritual, un investigador pero de mucho nivel espiritual... Hay que escuchar a Dalai Lama nada más para que vea cómo era Dalai Lama. Claro, Pero este fue un investigador que dijo que había cuatro tipos de karma. El karma brillante que da una vida positiva al bien, el karma oscuro al mal, el karma brillante oscuro, hago bien, hago mal y el no karma. Algo que no se sabe. El no karma. Entonces, claro, uno se pregunta ¿qué es el no karma? Porque yo todo el tiempo estoy actuando y estoy generando energía. Y entonces, Lao Tzu dice una frase muy enigmática. Dice, el amor es una cadena de oro y el odio es una cadena de hierro. Vamos a liberarnos de las cadenas. Es decir, que la no acción, no ingerir, no provocar nada y ahí viene la meditación y ahí viene esa pasividad entre comillas que no es pasividad, es una acción muy fuerte que tienen los budistas. ¿Por qué? Porque generan energía positiva, porque tienen pensamientos focalizados. Entonces, esa es otra opción en no karma, no accionar, no generar ni conductas buenas ni conductas malas. Quedarse en un nivel neutro. Todo esto es importante y nosotros lo entendemos, ¿verdad? pero la gente lo entiende, todo el mundo lo entiende, todo el mundo puede entender esto. Es decir, estamos en las antípodas del pensamiento oriental que es el que nos puede ayudar. Por eso quizá introducir el pensamiento oriental en programas, hacer un programa que advoque por estas cosas sería un comienzo. ¿Por qué? Porque así como digamos, estamos contrarrestando a los medios medios de comunicación que a veces enfatizan demasiado la mala noticia. ¿Qué es la mala noticia para usted, doctora? Bueno, la mala noticia es, por ejemplo, matan a un niño. Mataron a este niño autista del cual yo fui invitada a hablar en televisión, en algunos medios, en Univision. Y está bien, hay que pasarlo. Es algo doloroso porque tenemos que entender de qué forma hay que tratar a un autista y qué es lo que pasó. pero ya está. No lo vamos a pasar mañana, tarde y noche. Tenemos que pasarlo una vez para darlo a conocer pero no enfatizar, enfatizar porque entonces se transforma en la noticia trendy, en la noticia del día. Y entonces a lo mejor eso nos genera una serie de emociones y de hecho nos genera una serie de emociones negativas. No solamente al reportero que hace la nota, a la persona que lo vivió. Estamos todos en esta piscina de energía. Es decir, todos nos perjudicamos con esto. Entonces, ¿qué es la buena noticia? 30 segundos. ¿Qué es la buena noticia? Bueno, en los medios de comunicación habría que sacar más las personas que ayudan a los otros, las personas que crean fundaciones, las personas que van a los hospitales aún estando ellos imposibilitados para ir a dar una palabra de aliento a los demás. Existe esa estación. Ve a PBS. Bueno, pero estamos hablando de los medios... Bueno, pero yo lo que le explico es que todo es noticia... No es mayoría. Es que no puede haber... Es que no puede haber y te explico por qué. Porque noticia es todo lo que nos afecta a nuestro comportamiento diario y van a haber noticias en que tú rechazas y van a haber noticias en que tú aceptas. Tú eres el responsable de tu vida y tú tienes los recursos ahí para ver lo que tú crees que debes de hacer. Pero si ya tú pones como don tienes que hacerlo te conviertes en una persona que es totalitaria y entonces estás haciendo igual que el resto de los demás. Vamos para otro programa. Se me acabó el tiempo. No es normal. Se me acabó. Me quedan dos minutos. Ah, bueno. Y dudo mucho que van a dejar de ver todos los reality shows para ver un programa de la gente. Pero el entretenimiento bueno, es lógico lo necesitamos y tampoco debemos condenar a los medios pero sencillamente darles como una guía para lo que de pronto hay que enfatizar y lo que hay que poner un poquitito de costado, ¿verdad? Claro, también tenemos que decir otra cosa que gracias al énfasis porque todo tiene un costado positivo y negativo gracias al énfasis de algunos medios hay gente que está en la cárcel gracias a que los medios los periodistas han estado detrás de esa noticia y han logrado capturar criminales vale decir que todo tiene lo positivo y todo lo negativo No, yo no tengo duda de eso lo pongo mañana ahí está mi Paula